Está bailando, si te gusta, pa' acá, y si no, acostúbrate Milagro, la dulce voz de la cumbia, te dice Saltando, 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 saltando ¿Qué pasa con esa tía? Ya no se se llama el amor El hombre que tanto mata se burló de mi amor Me enamoré, me enamoré de un chiquillo perdido Me enamoré, me enamoré de un chiquillo perdido ¡Oye, chiquilla! Me entregué toda mi vida y a él no lo encontró El hombre que tanto amaba se burló de mí ¡Escúchalo! Me enamoré, me enamoré de un chiquillo perdido Me enamoré, me enamoré de un chiquillo perdido ¡Esto! Y con esta canción queremos saludar a nuestros padrinos ¡Para Mariela, no hay la menuda! ¡Y un chiquillo chublerna! ¿Y dónde están los hichas? ¡Los hichas de tu grupo! ¡Alza la mano si tú quieres bailar! ¡Alza la mano si tú quieres gozar! ¡Alza la mano si tú quieres bailar! ¡Alza la mano si tú quieres bailar! ¡Alza la mano si tú quieres bailar! Me enamoré, me enamoré de un chiquillo perdido Me enamoré, me enamoré de un chiquillo perdido Me traje toda mi vida y a él no le importó El hombre que tanto amaba se burló de mi amor Me enamoré, me enamoré de un chiquillo perdido Me enamoré, me enamoré de un chiquillo perdido ¡Siga la fiesta! ¡Muchos milagros! Yo me enamoré, me ilusioné, yo soy mentiroso ¡Oh! ¡Y ahora juntos dice! Me enamoré, me enamoré de un chiquillo perdido Me enamoré, me enamoré de un chiquillo perdido ¡Fuerte fuerte! ¡Muevanse! ¡Muevanse todos! ¡Muevanse! ¡Porque esto es diferencia total! ¡Uno un chiquillo por aquí! ¡Otro un chiquillo por allá! ¡Mueve la cintura, mueve! ¡Que mueve! ¡Mueve la cadera! ¡Abraquitos! ¡Qué rico! ¡Y la palma se arregla todo el mundo!